Tú no estás para ir caminando, ¿eh? Cariño, que ya estamos cerca. Solo estoy un poco cansado, de verdad. ¿Y si te quitases la mano de la cara? ¿No respirarías un poco mejor? Sigo pareciendo una de las queens, ¿verdad? Que no. Ya verás como esto sea algo chungo. Tú ya verás. Si es que al final, por una cosa o por otra, es que todo me tiene que pasar a mí siempre. Ya verás. Manu. Manu. ¿Qué te pasa? Manu, ¿qué te pasa? Por favor, váyase, por favor. No, que soy médico. A ver, a mí la cabeza me ha dolido siempre, pero que me asuste un poco porque a mí me dolía siempre aquí, ¿no? Como si te ibas una gorra muy apretada. Pero últimamente es aquí atrás, en la nuca, como en el cogote. Déjame ver. Ya. Mira, esto que me comenta se conoce como una cefalea tensional y la verdad es que es bastante común. A ver, yo siempre que me duelo me tomo un par de pastillas y se me pasa rápido. O sea, ¿que te automedicas? Sí, vamos, como todo el mundo. Ya, pero eso no significa que esté bien. Vale. A ver, para tu información, ¿vale? Todos los medicamentos hay que tomarlos en una dosis adecuada porque tienen efectos secundarios. Entonces, por lo tanto, tienen que estar bajo supervisión médica. Vale. Prometo no volver a hacerlo. Bien. ¿Has tenido fiebre o vómitos? No. ¿No? No. Nada de nada. A ver, últimamente durmo un poco mal, eso sí. Vale, pero ¿tienes algún tipo de problema o te ha pasado algo? Bueno, estoy intentando montar un negocio y estoy un poco nerviosa. Igual por eso. Vale, igual es por eso, sí. A ver, yo por lo que me dices creo que simplemente es un dolor de cabeza pasajero. ¿Vale? Entonces, te voy a recetar unos analgésicos y te voy a dar unas recomendaciones. Ok. ¿Vale? Tienes los labios más azules que antes. Y me voy a morir. Manu, no seas tan pesimista. ¿Por qué tiene ese color? A ver, cuando el color de la piel o de las mucosas es azulado, se le llama cianosis. Puede ser por varios motivos, entre otros enfermedades cardíacas o respiratorias. Mientras lo comento con mi supervisor, me gustaría hacerte un electro y una radiografía de tora. Voy a avisar a un celador para que te llevas a la imagen. ¿De acuerdo? Vale, gracias. Nada. Pues a veces la cianosis es síntoma de intoxicación. ¿Ha estado en contacto con algún producto químico últimamente? Sí, claro. Es que tenemos una floristería desde hace un año. Bueno, porque era mi sueño. Y Manu, aunque él sigue estudiando su carrera de periodismo por las noches, pues quiso ser mi socio. Entonces entiendo que pasáis mucho tiempo ahí. Uy, sí, horas y horas, ¿verdad? Allí entre abrillantadores, acaricidas, insecticidas, tintes... La verdad es que a veces parece que estemos en un laboratorio clandestino más que en una floristería. Sí, y bueno, esto no sé si es muy importante, pero es que Manu es bastante descuidado. Pues mira, eso es bastante común, ¿eh? Aquí todas las semanas vienen personas que han tenido problemas con productos de bricolaje, de jardinería. Desgraciadamente ocurre bastante. Bueno, vamos a hacerte una analítica urgente, una gasometría arterial y me gustaría hacerte un análisis psicológico para ver si se trata de una intoxicación. La gasometría arterial muestra unos niveles muy altos de metahemoglobina en sangre. Tienes lo que llamamos metahemoglobinemia. ¿El qué? A ver, la hemoglobina es una proteína que se encuentra en la sangre y en tu caso no deja que se libere el oxígeno de forma correcta. Vamos, que pinta chunga la cosa, ¿no? Yo la verdad es que si no fuera una cosa, fuera otra, pero siempre me está tocando que me... Manu, ¿quieres dejarla hablar? A ver, la cosa pinta mejor, porque ya sabemos lo que te pasa. Suele ocurrir por dos motivos. Hereditaria, que no parece, o adquirida. Pues por estar en contacto con ciertos alimentos, algunos químicos, drogas... Oye, yo droga de verdad no he tomado mi vida, ¿eh? Pues eso no lo sé, porque como tienes tantos secretitos... ¿Has tomado últimamente remolachas, espinacas o zanahorias? No, yo no. ¿Y este? ¿Pero si es más carnívoro que un león? Pues entonces parece que sea de un químico. En principio solo necesitarías que te administrasemos el antídoto, azul de metileno. Vamos a dejarte ingresado para ver cómo evolucionas después de una primera dosis y vemos si han bajado los niveles de metamoglobina, ¿de acuerdo? Vale. Dale. Ahora te vamos a pasar la planta. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Un poco peor, la verdad. Ahora también me duele el cuello. Tengo como... te he enseñado esto. No lo mueves. ¿No lo mueves? Vale. ¿Qué tipo de dolor es? Continuo y bastante intenso en toda la cabeza. ¿En toda la cabeza? Sí, además el cuello. Vale. ¿Te has tomado de los analgésicos que te receté? Cada ocho horas, sí. Bueno, o eso dice. ¿Te quieres callar ya, Juana? Bueno, voy a explorarte, ¿vale? Vamos a continuar. Necesito que te pongas de pie. ¿Puedes? No me he intentado caminar. Ya está. ¡Venga! Por favor. Por favor, ¿me puede ayudar? Pues nada, que he ido al baño a... Que he ido al baño y que ha salido todo azul. Vamos. Ah, bueno, tranquilo. Eso es un efecto secundario del medicamento. Que lo tinta... Vamos, tinta las heces y la orina de azul. Tranquilo. Gracias. ¿Eh? Sí, no pasa nada. ¿Sí? Perdóname. ¿Estás bien? Perdóname. A ver, una silla de ruedas, Sara, por favor. No te conozco mucho, cuñada, pero esa cara es de que algo no va bien. A ver, David, te hemos encontrado una masa dentro del cráneo que no sabemos lo que es, pero que no debería estar ahí. ¿Un tumor? No te lo puedo asegurar. ¿Vale? De momento no te lo puedo asegurar. Sí que podría ser. Así que necesito hacerte una resonancia. Vale. ¿Vale? Dadas las circunstancias, te voy a ingresar. La verdad es que el dolor de cabeza no para ahí. Es soportable ya. Vamos a estabilizarle y enseguida salgo a contarte cosas. Vale, gracias. ¿Qué ha pasado? A ver, si te soy sintero no lo sabemos. Le hemos puesto oxígeno con una mascarilla más potente, por así decirlo. También le hemos puesto suero porque tiene demasiada alcalinidad en la sangre. ¿Pero por qué no ha funcionado el antídoto ese? Es que no lo sabemos. Bueno, de momento vamos a esperar, ¿vale? A que mejore para ponerle la tercera dosis porque podría ser contraproducente. No lo entiendo, estaba mucho mejor. Bueno, tranquila, se va a quedar en la UCI hasta que mejore. ¿Vale? Vale. Bueno, tranquila. Gracias. Bueno, pues ya tengo los resultados, chicos. Es un tumor, ¿verdad? ¿La quieres dejar hablar a ella, por favor? No es un tumor. ¿Vale? Es, de hecho, otra cosa que no habíamos caído en ello. Mira, te explico, David, el líquido cefalorraquidio fluye a través del cerebro y de la médula espinal, ¿vale? ¿Qué es lo que te está pasando a ti? Pues que este parásito está obstruyendo ese flujo y te está causando una hidrocefalia que, francamente, sí que es verdad que duele bastante. ¿Pero cómo voy a tener un gusano en el cerebro? A ver, todavía no te lo puedo confirmar cien por cien, ¿vale? Necesito hacerte una serología. Pero bueno, tranquilo. Dime. ¿Es grave lo de mi hermano? Uf, no lo sé, Juanra. No te lo puedo decir todavía. A ver, primero tengo que asegurarme que realmente se trata de un parásito y, si es así, pues lo tenemos que eliminar porque, evidentemente, se encuentra en una zona muy delicada. Vale. El análisis de tóxicos no ha dado ningún resultado concluyente, ¿vale? Pero ya está fuera de peligro. Así que aún no sabemos la causa de la enfermedad, pero si tienes los mismos síntomas, tienes que volver. ¿De acuerdo? ¿Eso significa que nos podemos ir ya? Sí. Acordado de usar siempre mascarilla y cuidado con los productos de la floristería. Ok. Vale. Hola. Hola, buenas. ¿Tienes otra vez las manos azules? ¿Los labios? ¿Cómo ha podido pasar otra vez? Pues mira, porque a lo mejor se puso la mascarilla el primer día y pare usted de contar. Mira, si me he puesto la mascarilla solamente un día es por lo que me insiste sin que me la ponga. Es que me dice todo lo que tengo que hacer. Que me coma la verdura, que no lave la ropa blanca con la de color, que no use su crema para cuando me depilo. Pero es que ya está bien, ¿eh? ¿Te depira? Sí, claro. ¿Y esa crema la usas solo en una zona concreta? Uy, en una zona en concreto. Pero si se embadurna todo el cuerpo, ¿colocará aquí la crema? ¿Y la usas desde hace mucho? No, la usó desde hace poco. Antes usaba otra, pero es que esta es mucho mejor. Ya. ¿Y sabéis cómo se llama la crema? Sí. Hola, David. ¿Cómo te encuentras? Pues aquí estamos, yo y el del ático, pasando rato. Bueno, pues... ¿Tienen los resultados? Eh, sí. Hola. Hombre. ¿Qué tal? Hola. Me has llegado justo para enterarte del final de la película. A ver. Bueno, vamos a ver. Eh... Como te decía, sí tengo los resultados, ¿vale? Y sí que vamos a necesitar una orden de desahucio para el inclino que tienes aquí arriba. ¿De verdad tengo una Atene en la cabeza? De verdad que sí. Pero a ver, tampoco te pienses que es muy grande, ¿vale? Que más o menos es como de este tamaño. Pero cómo se me ha podido meter algo así en la cabeza, por Dios. Un universo de alguno de tus viajes, tío. Y me tenéis que abrir la cabeza como un melón, ¿no? No. No tenemos ni que abrirte, ni que operarte, ni nada por el estilo. ¿Vale? Te vamos a administrar unos medicamentos y va a hacer que desaparezca. ¿Desaparece sin más? Sí. Bueno, digamos que se deshace. Aunque necesito que te quedes todavía unos días aquí ingresado en el hospital. ¿Vale? Tenemos que ponerte el tratamiento y tenemos también que hacerte, pues, una serie de controles para comprobar que el líquido cefalorraquídeo está completamente normal. ¿Qué es el líquido cefalorraquídeo?